Buenos días, ya preparados para hacer los 200 kilómetros de hoy. Esta vez van a ser de gravel, todo pisteo bastante sencillo. ¡Vamos! Kilómetro 25 o 27, no sé más o menos. Rota muy llana, está muy bien y primer incidente del día. Juan que venía con nosotros, un amigo de Isa, había ahí un paso un poco complicado debajo de un puente con un riachuelo lleno de agua un poco estancada que cubría bastante y el pobre se ha caído dentro. Todo, todo empapado que va. A ver si encontramos una gasolinera para limpiar la bici que la lleva, toda la vina de barro le suena todo. Pero bueno, es lo que hay. La ruta de momento me está gustando. Rismo muy, muy suave. Supongo que será por eso que me gusta. ¡Vamos! Kilómetro 50 y creo que hemos hecho la subida más larga que era un kilómetro, un kilómetro y medio. Rampas durillas pero bien. Y ahora es todo, todo rodador. ¡Vamos! Kilómetro 76, acabamos de pasar por Sils y de momento la ruta muy chula. Casi todo pista, apenas nada de asfalto y con muy poco de nivel. Un par de cuestas de un kilómetro pero muy bien. La verdad que me está encantando. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya hemos llegado a Girona. Kilómetro 100. Vamos a comer y de vuelta, otros 100 de vuelta. La verdad que los primeros 100 se han dado de puta madre. Muy bien. Buen clima, muy chula la ruta. Así que muy contentos. Hay unos pasos ya que están comiendo también. Aquí nosotros. ¡Vamos! Estamos de vuelta al lío. Después de haber parado en Girona a comer, aquí estamos pedaleando de vuelta hacia Moncada. Unos 98 kilómetros y con la comida en la boca. Eso va bien. Eso quiere decir que hemos comido bien y va a ir bajando. Y así no hace falta comer tanto durante las 4 o 5 horas que tenemos de pedaleo. Esta es mi fórmula. Yo prefiero comer bastante comida. Cuando paro a comer, sentirme lleno y así poco a poco voy quemando lo que me he estampado. ¡Qué menuda barriga! ¡Vamos! Pues pasando otra vez por Ustalric, en la fuente que hemos parado antes. Ahora de vuelta. Kilómetro 143. La verdad que la vuelta un poco tostón. Demasiada carretera y poca zona de pista. De pista. Pero bueno. Estoy sumando kilómetros. Venga, ya solo nos queda el 25%. ¡Vamoooos! Kilómetro 175. Ya camino de la roca. ¡Así van! ¡Que me llevan muerto! ¡Me llevan muerto! ¡Vamoooos! 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 Ayúdan, que los llevan aquí con el gancho estos dos.